Ese tema dedicado a la envidia Oíste ¿Cómo estás haciendo la envidia? ¿Cómo estás? Regató la envidia ¡Va! Válsele a mano todos los que a mí me envidia Válsele a mano todos los que a mí me envidia Válsele a mano todos los que a mí me envidia ¡Este es pa' que vacile! ¡Más a lo! DJ DJ Rase DJ DJ Rase DJ Rase DJ Rase DJ Rase ¡Para que respete! El sabor y de la cumbia ¡Ahí te va mi chavo! Muy bien, ahora sigan ese paso conmigo The Cloud Music Group ¡A huevo! ¡A ver con la orientación! ¡A ver con la orientación! ¡A ver con la orientación! ¡A huevo! ¡A huevo! Haciendo las cosas a nuestra manera ¡Electo loco! ¡Quién inventó el fruto y loco! ¡A ser! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A la mano viene arriba! ¡Y ahí tienen otra! ¡Para que sigan carjaqueando! ¡Tome con barrio! ¡Ole seguimos! ¡Ole seguimos! ¡Somos de la calle! ¡Somos hombres grandes! ¡Somos de la calle! ¡Respueta! ¡Respueta! ¡Estás escuchando a DJ Razel! ¡El verdadero rey de los mil feos! ¡DJ en la acción! ¡Ah! Palmas arriba ¡Pap! ¡Las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Pap! ¡Las palmas! ¡Y toda la gente con las manos bien arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Ha quedado demostrado nuevamente! ¡Que somos los reyes del perreo! ¡The Flow Musical! ¡Los dueños del género! ¡Estás escuchando a DJ Razel! ¡A huevo!